Chimbe of Games presenta Elige un cachorro ¡Genial! ¡Volviste! ¡Vaya aventura! ¡Aquí vamos! ¡Eso es, cachorro! Una vena puros es un rescate de seguro ¡Solo un poco más! Nos llama la alcaldesa Goodway ¡Bien hecho, cachorro! ¿A dónde quieres ir? ¡Entramos en acción! La alcaldesa Goodway ha perdido su monedero ¿Puedes encontrar el monedero rosa? ¡Mira ahí! ¡Parece que es el monedero de la alcaldesa! ¡Bien hecho, cachorro! ¡Vamos a llevárselo a la alcaldesa! La alcaldesa Goodway respira tranquila ahora que has encontrado su monedero ¡Casi lo logras, cachorro! ¡Encuentra algunos chuches para ganar un premio! ¡Es una caja de regalo! ¡Es una superchuche! ¡Toca para comértela! ¡Cuando un cachorro come un superchuche, puede ir muy rápido! ¡Ups! ¡Una boca de incendios perdió su tapa roja! ¿Puedes encontrarla? ¡Mighty Chase! ¡Hola, Pops! ¡Me alegro de que estés aquí! ¡Bienvenido a la zona de la Cueva de Hundinger! Harold Hundinger ha invadido el lugar con sus Teeny Bots pero Rocky y Skye usarán sus poderes en Mighty Pop para detenerlos a todos Rocky puede usar sus poderes de Mighty Pop para recuperar todos los meteoritos robados ¡Buenas! ¡Te damos la... ¡Puedes llegar a la cima de la torre saltando sobre ese trampolín! ¡Gira la rueda para energizar el tobogán! ¡Muy bien! ¡Energízalo! ¡Ahí está el tobogán! ¡Ahora vamos a conseguir estos trozos de meteoritos! ¡Ningún trabajo es demasiado grande! ¡Mighty Pop es demasiado pequeño! ¡Buen trabajo, Pop! ¡La torre está en marcha de nuevo! ¡Y tenemos todos los trozos de meteoritos de vuelta! ¡Estamos listos para emprender una nueva aventura de Mighty Pop! ¡Muy bien, Pop! ¡Lo lograste! ¡Todos estamos energizados! ¡Conseguiste dos estrellas! ¡Excelente! Gracias a esa energía de meteorito, nuestra torre está funcionando de nuevo. ¡Es una llave amarilla! ¡Con ella podrás abrir el... ¡Lo has encontrado! ¡Veamos qué hay en su interior! ¡Un delicioso tesoro a la vista! ¡Es una ca... ¡Ay, no! ¿Dónde está la tapa de esa boca de incendios? ¡Veamos! ¡Muy bien, Fox! ¡Lo lograste! ¡Todos estamos energizados! ¡Conseguiste una estrella! ¡Excelente! Gracias a esa energía de meteorito, nuestra torre está funcionando de nuevo. ¡Muy bien, Fox! ¡Lo lograste! ¡Todos estamos energizados! ¡Conseguiste dos estrellas! ¡Excelente! Gracias a esa energía de meteorito, nuestra torre está funcionando de nuevo. ¡Muy bien, Fox! ¡Lo lograste! ¡Todos estamos energizados! ¡Conseguiste dos estrellas! ¡Excelente! Gracias a esa energía de meteorito, nuestra torre está funcionando de nuevo. ¡Chase! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es una caja de regalo! ¡Es una superchuche! ¡Toca para comértela! ¡Esta puerta conduce a Ciudad Calamar! ¡Esa puerta mágica conduce a Poplantis! ¡Vayamos a Poplantis! ¡Increíble! ¡Es una superchuche! ¡Toca para comértela! ¡Lleva la tapa roja a la boca de incendios para arreglarla! ¡Un poste de luz roto! ¿Puedes verlo? ¡Solo un poco más! ¡Ya lo tienes, cachorro! ¡A dónde quieres ir? ¡Vamos! ¡Ups! ¡Alex ha olvidado dónde ha dejado su casco amarillo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Asombroso! ¡Volvamos con Alex! ¡Muy bien, cachorro! ¡Alex puede manejar su supertriciclo de forma segura gracias a su casco de confianza! ¡Gracias por ver Chain Bay of Games!